A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Verde 2.0 Un tema que ha sido recurrente en el año 2019 y seguramente lo va a ser a lo largo del 2020 Es el tema migración Por esa razón tenemos como invitada a la doctora Flor Aroquín La directora ejecutiva de la Fundación Familias Sin Fronteras ¿Cómo lograr comprender que todos somos migrantes de una u otra manera, Flor? Y cómo lograr apoyar estos fenómenos que no es por gusto de las personas Sino que a veces son expulsados de sus países ¿Cómo está trabajando la Fundación Familias Sin Fronteras? Gracias, buenas tardes Bueno, nuestra fundación a través del Centro de Apoyo al Migrante Cefán Desde hace 14 años trabaja de una manera especializada con la población en movilidad humana Hablamos de migrantes, inmigrantes, inmigrantes, desplazados, refugiados y víctimas de trata Entonces es un gran desafío para la Fundación poder trabajar con este grupo humano Que vive, que se mueve por ciertas condiciones, no por su propio gusto Esta gente se ve obligada a salir de sus países de origen Hablamos, por ejemplo, del caso de refugios, salen de Colombia en su mayoría En el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Salen por esta gran problemática humanitaria, crisis económica venezolana Y más que el conocimiento de todos Entonces se ven obligados a moverse ¿Cómo ustedes les apoyan? Primero, ¿dónde están los datos? Porque siempre en el caso venezolano o en el propio caso colombiano Siempre se especula de cuántos colombianos ingresaron huyendo de la violencia de su país hacia Ecuador Y ahora también todos nos dicen, a más de un millón de venezolanos ha ingresado en Ecuador Están acá 250 ¿Quién tiene las cifras para saber la problemática del Ecuador ya en mantener, en dar plazas de trabajo, estudios, salud A una población que no es ecuatoriana, pero que necesita todo el apoyo nuestro? Sí, el primer proceso de integración, que es vital Los datos, bueno, tenemos a través de la cancería Datos que nos proporciona la autoridad competente en el tema La OIM que hizo un estudio reciente Y ahora nosotros para el 18 de diciembre Estamos también presentando un estudio que nos ha apoyado una empresa privada Es decir, la fundación también levantó ¿Y cuáles son los datos que ustedes presentaron? Nosotros tenemos 308 mil venezolanos extranjeros Específicamente en la mayor cantidad de Venezuela Un 85% son población venezolana Que está radicada aquí en el Ecuador ¿Y en qué zonas del Ecuador hay más presencia de migrantes? Quito y Guayaquil Y una serie de situaciones que generan toda esta preocupación En algún momento hemos escuchado a personas del Ministerio de Gobierno Es decir, que cuando todavía no estaba la visa nueva Ingresaban un promedio de 1300 a 1500 venezolanos al día Y ahora entran 20 No es que dejaron salir de Venezuela No, no dejaron de salir y si está ingresando Pero por las trochas, por los pasos fronterizos irregulares No hay control Entonces no sabemos exactamente el número de personas venezolanas que están ingresando Esta semana anterior tuvimos la posibilidad de estar en el Juncal Y viajamos casi a esta frontera Y veíamos grupos de 28 personas, 16 personas caminando ¿Ellos se quedan en el Ecuador o somos un país de tránsito hacia Perú? Pudimos detectar que en la mayoría del grupo Al menos más del 60% estaban de tránsito Porque iban a Lima, a Perú Igual, con la misma condición que deben pasar con visa Pero al no tener mayor información y verse tan reprimidos Son kilómetros y kilómetros de frontera Que uno tiene un punto fronterizo y tiene kilómetros sin ningún tipo de control Así es ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la labor de la fundación que usted habla que están presentes 14 años en el país? ¿Cómo ustedes apoyan a estos grupos vulnerables? A través del Centro de Apoyo al Migrante contamos con un grupo de abogados Apoyo psicosocial, familiar, integración, orientación Y también nosotros ahora contamos con nuestra cooperativa de ahorro y crédito Que está trabajando ya en atender directamente Solo a población en condiciones de movilidad humana Es la cooperativa que se trabajó ya durante 10 años Para poder lanzar este proyecto tan fuerte, tan grande Y es todo un desafío para nosotros Desintegrar a la población migrante y migrante Que muchas veces está fuera de la banca, fuera del sistema financiero Pero necesitan estar con una situación legal Es decir, con estar con documentos que le permitan hacer un crédito ¿O cómo funciona esto? Bueno, el Ecuador ahora ha hecho un gran esfuerzo desde el gobierno El hecho de ya empezar con el censo migratorio Y posterior, en el caso de Venezuela, ya entregar la visa humanitaria en marzo Eso va a facilitar para que todos los migrantes que quieran emprender Puedan apoyarse en nuestra cooperativa Y puedan ser apoyados con microcréditos, talleres de inicio de microempresa y demás ¿Ustedes, Flor, trabajan fundamentalmente en Quito o también están en otras zonas del país? Trabajamos a nivel nacional La matriz está aquí en Quito Nos apoyamos en organizaciones también de migrantes Porque trabajamos mucho en fortalecimiento organizacional Y trabajamos con organizaciones en Santo Domingo, en Cuenca, en Guayaquil Enlazados en una red de apoyo para poder cubrir a nivel nacional ¿Cómo romper en base a capacitación? Ustedes hablan muchísimo del tema de integración, apoyo psicológico ¿Cómo evitar procesos de xenofobia? Ecuador ha sido un país abierto a migrantes Si uno piensa cubanos, haitianos, bueno, históricamente chilenos, españoles En fin, ¿cómo ir rompiendo este proceso? Porque además los ecuatorianos hemos migrado hacia España, Estados Unidos, Europa, en fin Y también a la propia Venezuela Pero ¿cómo hacer que veamos con otros ojos estos fenómenos? La migración, desde la mirada positiva de la migración De esa contribución que es de este grupo humano para el país Bueno, la Fundación ha impulsado ahora un evento muy grande Es una campaña de información Es una campaña que trabaja la convivencia y la integración en paz Y en el 2020 hemos lanzado el segundo mundialito de las migraciones Que es parte de nuestro trabajo como fundación Para contribuir a reducir estos brotes de xenofobia Directamente la fundación ha logrado esto Y ya tenemos toda la colaboración tanto de entidades estatales Como la Caixería, el municipio de Quito, el consejo provincial Las distintas GATs a nivel de Pichincha Y organismos de cooperación internacional Que se han sumado en este esfuerzo para lanzar la campaña De la convivencia en paz Y en todo este proceso de convivencia en paz ¿Cómo apoyar? Porque hay una serie de ONGs también en otros sectores O de la población civil ¿Cómo apoyar para dar a conocer y conseguir la convivencia en paz? Bueno, involucrarse primero Pienso que es un desafío el involucrarse La mirada positiva de la migración El llamar también a los medios de comunicación Para que nos ayuden visibilizando la parte positiva de la migración Que muchas veces está mal enfocada Y eso es sumamente importante Porque hay muchos actores, mucha gente Que tiene esta mirada positiva Lo positivo y cómo contribuye esta población Que está moviéndose al desarrollo del país Entonces pienso que es un desafío para todos Y es el reto, el reto 2020 Es lograr esa convivencia, esa integración por la paz Ahora, si Ecuador tiene problemas económicos Y los ecuatorianos tampoco tienen trabajo ¿Cómo lograr que los venezolanos o cualquier población migrante Consiga también trabajo y no se sientan los ecuatorianos perjudicados Al no tener acceso a un empleo digno? Es lo que revisamos justo en este estudio que les comento Es cómo está focalizado Teníamos en el estudio que alrededor de 276 mil personas de movilidad De extranjeros, de distintas nacionalidades Está en el trabajo más bien en el área de ventas En el área comercial Que no ha sido uno de los fuertes del ecuatoriano Entonces, nos pasa eso Esta área comercial, cómo lo están De alguna manera, esos espacios laborales Lo está llenando el extranjero Entonces, ahí hay un desafío ¿Y cómo garantizar también que el extranjero Tenga un buen trato, tenga un salario digno De acuerdo a la ley y de acuerdo a su trabajo? Conociendo los derechos Si ellos se sienten integrados al país Y tienen un documento que identifique Como personas que pueden realizar actividades Van a poder ejercer derechos laborales Si no conocen los derechos No van a poder ejercer Y por eso son vulnerables A todo tipo de afectaciones en temas laborales Retomando el tema de la cooperativa de crédito Que ustedes están formando Y además presentando al país ¿Qué requisitos necesitan? ¿Cuáles son los microcréditos? ¿Cuáles son los montos? ¿Cómo apoyar a los emprendedores Para que generen su negocio a través de esto? Primero, nosotros estamos en una incubadora de negocios Primero, revisando todos estos vacíos Que de pronto hay en temas laborales en el país Para generar emprendimientos Entendemos que el migrante Que viene de fuera Toda esta gente quiere emprender Más que buscar un trabajo determinado Quiere emprenderse con un pequeño negocio De comida, comercial, ventas sobre todo Entonces vamos a empezar por esta incubadora de negocios Y una vez que ellos se capaciten bien Y entiendan cómo el país funciona Desde lo administrativo básico Que es la apertura RUMRU Desde ese paso hasta cuando puedan comprar los insumos Y poder establecer el negocio Entonces la cooperativa va a acompañar todo ese proceso Y de hecho los dineros para el emprendimiento No se va a entregar en efectivo a la persona Si no se va a comprar los insumos Que van a requerir para su negocio Se les va a apoyar en la parte administrativa Con un área contable Y sepan todo Pueden arrendar un lugar Con todas las normas sanitarias Con todo aquello Ustedes van a dar un asoramiento directo Asoramiento y acompañamiento Hasta que el negocio alcance un punto de equilibrio Y podamos ya dejarles solos que continúen ¿Cuántas personas están involucrantes en esto? Porque es un proyecto muy ambicioso Si yo pienso 10 emprendedores Que es muy poco Pero cada emprendimiento necesita acompañamiento Todo el acompañamiento Pero tenemos grupos Brigadas de apoyo Que vienen de las universidades Vienen de otras organizaciones De organismos de cooperación internacional Del mismo Estado Que hay muchos esfuerzos que hace El mismo SREI El mismo Ministerio de Trabajo Para que este tipo de ideas Puedan presentarse Y puedan materializarse Entonces queremos en esta red armada ya Poder participar todos Para que la gente en realidad Reciba el beneficio directo Aquella persona que la está necesitando El último mes del año diciembre Además del 18 día de los migrantes El tema de las discapacidades Pero también se habla muchísimo Del maltrato a las mujeres Durante el mes de diciembre Otra fecha icónica ¿Cómo están trabajando ustedes En el tema de trata de blancas Y maltrato a niñas y mujeres? Primero nosotros con atención directa En el área social, psicosocial Que la manejo yo Y en el área legal Alertando a través de nuestras redes sociales También Sobre todo brindando un espacio amigo A las mujeres Que puedan denunciar sus problemas Que puedan contarnos Porque muchas de las personas Mujeres específicamente Que están en movilidad humana Al verse indocumentadas En el caso de muchos Que todavía no tienen documentos No pueden Les da miedo acceder al sistema público Les da miedo acceder a alguna consulta Y por el costo Entonces en la fundación Pueden venir De hecho tenemos gente Que llega por apoyo psicosocial Directo Eso es un tema totalmente gratuito Por apoyo psicosocial Y además apoyan En un momento dado Para detectar Detener Y enjuiciar A quienes están Violentando los derechos De las mujeres Es muy complicado En el caso de los migrantes Cuando hablamos De personas que están indocumentadas No tienen documentos Es muy difícil judicializar Muy difícil Están más vulnerables Pero la alerta Y sobre todo Tener una entidad amiga Donde yo puedo Identificarme Y puedo conversar De mis problemas Sin miedo Eso ha sido una alternativa Para que al menos Se reduce Es más apoyo psicológico Por decirlo así Ahora Hasta marzo Va este censo Que está haciendo El Ministerio del Interior Y el Ministerio de Relaciones Exteriores De Inmovilidad ¿Cómo miran? La gente está con Los venezolanos En este caso Conocen del censo Están ya empezando A llenar la documentación Para que su situación Quede legalizada en el país Sí En la mayoría Están haciéndolo A través de sus propios medios Hay una información Hay mucha gente Que está interesada En regularizarse Hemos visto En toda esta población Que está en Ecuador En Movilidad En el caso Venezuela Que todos Todos tienen La intención De tener un documento Que les identifique Entonces Hay mucha Mucha colaboración Y están censándose Ahora Hay un grupo Que no se censa Y que nosotros Lo estamos identificando Es aquel Menor de edad Que entró entre 17 Y cumplió aquí La mayoría de edad Entró por las trochas ¿No es cierto? Y vino sin documentos De sus padres Ellos tienen mucho miedo De censarse Y lo que nos llama la atención Es que hay un número Muy alto Pero si ya ingresaron Hace años Es mucho más fácil El proceso Por la famosa Bishumanitaria Pero la Bishumanitaria Tiene algunos requisitos Y es sumamente difícil Quienes entran Como menores de edad Todavía siendo menores De edad Todavía al país Y que los papás No hayan autorizado La entrada Es un documento Básico Que los padres Hayan autorizado Pero entran Por las trochas Entonces Es una gran preocupación Porque esa población Adolescente Está invisibilizada Y está Sin acceder Al sistema educativo Que es otra Esa es otra pregunta ¿Cómo apoyar A los niños y jóvenes Para que tengan acceso A la educación? Porque el colegio El establecimiento A veces con razón También pide Los pases de año Los currículum Las notas Pero si salen En un estado Tan complejo Atraviesan Yo no sé cuántos kilómetros Caminando No sé Cómo se maneja Este tipo de temas Para que no puedan Perder la escolaridad Ese es el desafío Y a través Bueno De los medios Y quizá Este espacio Más adelante Quizá Hacer un conversatorio Con el Ministerio de Educación Porque si necesitamos Que esté visible O sea Hay políticas Hay temas muy claros A nivel de las unidades Distritales Pero todavía vemos Jóvenes Sin estar escolarizados Están fuera del sistema escolar En todas las edades Tienen miedo ¿No? Preocupación Hemos hecho nosotros Como Fundación Acompañamiento A las unidades distritales Hemos ido Con la persona migrante Con sus hijos A las unidades distritales A que les den un cupo ¿No? Y no porque no les quieran dar Sino porque esta persona extranjera No conoce Cómo hacerlo Y cuando llega a la puerta De la entidad pública Tiene miedo Y se retira Entonces nos hemos visto Nosotros a veces De acompañarles Hasta que la unidad distritales Otorgue el cupo Y eso ha ayudado Para la inserción Pero no todos se acercan Porque desconocen Entonces Si creemos Que es importante Convocarle al Ministerio de Educación En un trabajo Muy muy cercano Con las organizaciones Que estamos Con este desafío De trabajo directo Con la población Apoyando todo este proceso Y que necesitamos más Información del mismo ministerio ¿No? ¿En qué condiciones? Porque es ya un derecho Humano Derecho a la educación Y no se puede dejar A niños y jóvenes Sin acceso a la educación Pocos solos En el país Es muy difícil Y ahí se nota Los cifras Usted dice Hay 308 mil migrantes De diferentes nacionalidades Sobre todo venezolanos Pero de pronto Una entrevista A otra persona Y dice No, no, no Hay más o hay menos No hay un acuerdo Entre las ¿Con qué organización? También usted hablaba De la OIM Pero la OIM La OIM Sea la que estamos Ahora mismo En diciembre Vamos a presentar Vamos a presentar Y va a estar Y va a estar también Disponible Parte del mundo El programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ver